Tomándonos de la mano, entre cortos pasos, besos disimulados a espalda de la gente y muchas risas, llegamos hasta el Central Park, cubriendo de nieve, donde, cuidando de no resbalarnos, nos adentramos corriendo, contentos de tenernos el uno al otro, de habernos encontrado en el mundo y de ser libres para amarnos como quisiéramos. Prueba de ello fue que en cuanto llegamos a un lugar cobijado por varios árboles y lo suficientemente solo, nos desbordamos a besarnos con pasión. Me hiciste tanta falta, pecosa. Durante estas horas te extrañé tanto. Te ríes después de algunos minutos y sin dejar de acariciarme. Los brazos prácticamente gruñó contra mis labios. Tú también a mí. Fue casi una tortura. Elbocé a la vez sin poder apartar mis manos de sus hombros y de su cuello. ¿Qué hiciste mientras tanto para no aburrirte, mi rebelde favorito? Quiso decir. ¿Andar por ahí? Pero me resultó aburrido sin ti. Respondí, sin complicarme abrazándolo. Pues esta noche me encargaré de entretenerte. Expresó él de manera seductora. Provocándome un estremecimiento de erotismo en la anticipación. Será mi modo de compensarte por haberte dejado tanto tiempo sola. Añadió, juntando su frente a la mía mientras el vapor de nuestros alientos helados, se confundía. Y el mío por dormirme demasiado pronto ayer, contestó Terry en respuesta me estrechó muy fuerte, haciendo que quedara en puntillas porque era más alto que yo, tal como cuando me besara por primera vez, casi levantándome del suelo. ¿Lo dices en serio? Te tomaré la palabra. Esbozó con una sonrisa. ¿Tendré en cuenta eso? Acordé aceptando el reto. En resumida, descuentas, indecoroso. Por lo que con ganas de jugar, volví a inclinarme hacia él para besarlo, permitiendo que tomara brillos y empezara a emocionarse. Así cuando lo sentí lo suficiente excitado, lo aparté de mí de improviso. Disfrutando de su cara de estupefacción durante pocos segundos, y entonces sacándole la lengua, eché a correr, incitándole a que me alcanzara. Ven aquí. Ven aquí, pequeña revoltosa. Me gritó riendo y saliendo enseguida detrás mío a través del parque. Solo que gracias a mis piernas de gacela, pude vanagloriarme de darle una buena carrera hasta el departamento. Pude escuchar mi corazón rebosando de alegría durante todo el camino. Se sentía libre e inflamado de dicha correspondido. Yo me sentía libre y amada. Confiaba en que el destino a partir de allí solo nos deparaba felicidad.